Aventuras en el mercado Esto va a quedar perfecto. No he hecho esta receta hace años. Hoy se hace tarde. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? ¡Ah, sí lo olvidé! ¿Están listas para este día especial? Mamá, ¿pasa algo malo? No, linda, todo está bien. Pero estoy atrasada y hay mucho que hacer para cuando llegue nuestro invitado. ¿Habrá un invitado? Sí. ¿Pero quién es? Es alguien muy importante. Entonces, como estás tan ocupada, nos iremos a jugar. Ah, está bien. ¡Ay, no! ¡Lo sabía! ¿Qué sucede, mamá? Ay, niñas, es que hoy fui al mercado y, ¿qué creen? Olvidé traer algo que necesito mucho. ¿Estás en problema si no lo tienes? Ay, sí, sin eso se arruinaría mi plan. Ya sé, Mimi. ¿Por qué no vamos al mercado y podemos traerle a mamá lo que ella necesita? ¡Eso sería perfecto! Es algo que necesitas mucho, ¿verdad, mamá? Sí, así es. ¿Pero irían ustedes solas? No lo sé, porque ustedes nunca han ido solas al mercado. ¡Es fácil! Hemos ido contigo cientos de veces. Bien, así me ayudarían mucho. ¡Qué bien! Tengan la lista de compras y el dinero. Se van a cuidar, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ya nos vamos, mamá! ¡Vuelvan pronto! ¡Sí! Esto será divertido, ¿no lo crees? Iremos a la tienda nosotras solas por primera vez. Sí, pero estoy algo nerviosa. Sí, ya lo veo. Pero aún tienes la lista de compras, ¿verdad? Por supuesto, está aquí. Y tú tienes el dinero, ¿verdad, Mimi? Sí, en mi mano. ¡Es hora de las compras! ¡Vamos! Parece más grande que antes. Sí, qué extraño. Nunca la vi tan grande cuando mamá venía con nosotras. Un buscaprecios en la caja 5. Sí, hay un derrame en el departamento de juegos. ¿Dónde está lo que mamá quiere que le compremos, Kitty? Veré en la lista. ¡Ah! ¡Es mi dulce favorito! Oye, Mimi, ¿crees que pueda comprar este? ¡Ah, no! ¡Y también está mi dulce favorito! ¡Oh! Gracias por ayudarme, niñas. Ya se me ha hecho tarde. ¡Oh! ¿Sabes, Kitty? Creo que debemos comprar lo de mamá. Está bien. ¿En dónde crees que esté? ¿En dónde estará? No lo sé, pero hay que darnos prisa. No olviden, niñas. Pueden pedir que alguien les ayude. Muy bien, Mimi. Pero ¿a quién le podemos preguntar? A alguien que tenga tiempo para poder ayudarnos. ¡Ah! Mira, Mimi. Parece que ese señor trabaja aquí. ¿No lo crees? Parece agradable. Debemos preguntarle. Pues vamos a preguntarle. ¡Ah! Adelante, Kitty. Pregúntale. ¿Qué tengo que preguntarle? Porque eres mucho mejor para esto que yo. ¡Es cierto! Claro que sí. Mamá nos está esperando. Está bien. Yo lo haré. Disculpe, señor dependiente. Dije, disculpe. ¿Yo? Oh, lo siento. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarle, señoritas? Sí, así es. ¿Qué era lo que mamá quería, Mimi? Pues revisa la lista de compras. ¡Ah, es cierto! Espere. ¿Dónde está? No la perdiste, ¿verdad? Debe estar en la Isla de los Dulces. ¡Oiga, no corran! ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Santo Dios! Podría estar en donde sea, donde sea. No. Oye, Kitty, mira. Ah, disculpe. ¿Usted la encontró? Oh, me preguntaba de dónde salió. Es suya. Sí, es nuestra. Bien, aquí tienen. Gracias. No me lo agradezcan, nenas. Y si necesitan buscar lo de la lista, creo que está por ahí. Y diviértanse, nenas. Adiós. No lo veo. ¿Aquí es donde ella dijo? ¡Ah, ya está! ¡Lo tenemos! Mamá se pondrá feliz. Es lo que necesitaba. ¿Ya encontraron lo que buscaban? Díganme, ¿es la primera vez que vienen solas? Sí, señor. ¿Y ya saben cómo ir a pagar y todo eso? Hemos venido muchas veces con mamá y nos muestra qué hay que hacer. Estaremos bien. Gracias. Qué bien. ¿Están seguras de eso? Sí, venimos todo el tiempo. Estaremos bien. No queremos distraerlo de su trabajo. Gracias. En serio, no es ningún problema. Estoy para servirles. Hagamos un trato. Bien. Tengo unos minutos. Me lavaré las manos y luego estaré muy feliz de ayudarlas a salir. Será fácil. ¿Aceptan? Sí. Sí. Y gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Con esto nos alcanza, señorita? Sí. Enseguida les doy su cambio. Gracias. Aquí tienen. Gracias. Ustedes hicieron todo muy bien. Qué bueno que encontraron lo que querían. Tengan cuidado al regresar a casa. Gracias. Adiós. Qué bueno que lo hicimos bien. Sí. No puedo creer lo nerviosa que estaba. Vaya. Sí. Que te confundiste. Bueno. Mamá, llegamos. Aquí está, mamá. Ay, gracias. Fue de gran ayuda que ustedes hicieran esto por mí. ¿Estuvo bien todo? Fue muy fácil, Kitty. ¿Les pasó algo, Mimi? Ay, no, nada. En serio. Fue muy divertido. ¿No es cierto, Mimi? Oh, sí. Vaya. Es bueno saberlo. Sé que le agradecieron a los que les ayudaron. Sí. Todos fueron muy amables. Bien. Ya no quiero molestarlas con más preguntas. Muchas gracias. Estoy muy orgullosa de que me hayan ayudado cuando lo necesité. Y estaremos más que felices de ir al mercado cada vez que lo necesites. Kitty, ya no. Mira, mamá, esto es lo que pasó. Mimi. Es que perdimos la lista. Es todo. Ay, linda, no importa. contenta. Chau. Talvez. Hola. Esperamos. Gracias.